La justicia, hay justicia en el Perú, no hay, no hay, hay justicia para uno y no hay justicia para otro. Entonces, en ese dilema en el cual tenemos que optar nosotros como ciudadanos, qué opción tener es que decidí estudiar, al igual que ustedes, la carrera de Derecho. Y es de suma importancia de estudiar Derecho ahora en día, por dos motivos que me parecen es muy importante, porque en la casa acaban los inocentes y están libres los que deberían estar en la casa. Y no solo por eso, porque con tanta corrupción hasta cuatro más presidentes están siendo, por la justicia de la población, la justicia ciudadana, están siendo puestos en tierra de juicio, a menos de las evidentes e inobjetables pruebas. Es por ello, que un día, a pesar de venir de las carteras de la ingeniería, me pregunté a mí mismo, es justo dejar en manos de personas que no actúan con justicia decidir qué cosa es justa o qué cosa es injusta. Y por ello, tomé esta decisión. Para no esperar que un tercero defienda mi Derecho, al igual que todos ustedes, no sé, porque cuando he escuchado a cada uno de los presidentes hablar, eso es lo que es, en suma, su mensaje. Es por ello, que pienso que la justicia no solamente es hablar con la razón, y con la razón, no solo con evidencias y con pruebas, y no más que todo, conocer los fundamentos jurídicos, legales, jurisprudenciales, para poder hacer prevalecer algo que es nuestro sumo derecho. ¿Dónde está ese derecho? En cuanto a tan evidente como es la carta manual de una nación. Estamos hablando de la constitución política del Estado, ley de leyes. En este contexto, creo que todos nos hemos puesto una sola meta, terminar esta carrera. ¿Y por qué? Porque va a ser la única oportunidad que vamos a tener como ciudadanos de hacer prevalecer nuestros derechos y los derechos de todas las personas que actúan con justicia y con honor a la verdad. Estimados compañeros, realmente me es muy grato presentar estas ideas, porque creo que es el tierno reflejo del sentir del ciudadano peruano. Y ante esta inobjetable experiencia que nos sucede en día a día, solo nos queda optar por estudiar el derecho. Muchas gracias. ¡Bravo!